Hola chicos y chicas, espero estén muy bien. Hoy les quiero compartir algo de la jerga de aquí, y la quiero comparar con la de México. México lindo y querido. Vamos. La jerga son palabras de diferentes grupos, son especiales, usadas por ciertas personas. En México, jerga se le dice a un trapo para limpiar el piso. Cuando supe eso, no podía parar de reírme, aún me acuerdo y me río. Chévere o bacano, en México es chido, significa algo bonito, algo genial. Una de las palabras más populares aquí, y con la cual nos reconocen a nivel mundial, es parce o parcero. Es habitualmente usada en la ciudad de Medellín. ¿Qué quiere decir? Amigo. En México es wey o cuate. En México es café, aquí es café con leche. También usamos muchísimos diminutivos, le ponemos palabras cortas a todo. Por ejemplo, el tinto es el café y le decimos tintico. Al café con leche también se le dice perico, lo cual también son unos huevos o un ave. Aquí se dice parqueadero, en México estacionamiento. No existe la palabra popote, existen pitillos. Cuando escuches allá hay una bomba, no te asustes. Una bomba es una gasolinera. Aquí se dice carro, en México es coche. Y coche, aquí es donde llevamos a los bebés a dar un paseo. Súbase al andén. En México es la banqueta. Tengo un filo que si me agacho, me corto. Eso hace referencia a que tengo muchísima hambre. Me molesta. En México es mechoca. Para mí me choca. Suena como si algo se chocara, como si un carro se estrellara. Aquí en algunos lugares gratis es al gratín. En México es de agrapa. Chicanear aquí es presumir. En México se refiere a una reparación temporal. Pichar o echarse un polvo. Eso es muy chistosa. Hace referencia a tener relaciones sexuales. En México es coger. Aquí coger es su hacia el andén. En México es banqueta. Tengo un filo que si me agacho, me corto. Eso hace referencia a que tengo mucha hambre. Me molesta. En México es mechoca. Para mí suena como si algo se chocara. Como si un carro se chocara. Aquí en algunos lugares es gratis. Y se refiere al gratín. En México es de agrapa. Chicanear aquí es presumir algo que tienes. En México chicanear se usa para referirse a una reparación temporal. Pichar o echarse un polvo. Aquí es tener relaciones sexuales. En México es coger. En México pichar es invitar a alguien a algo tranquilo. Como por ejemplo, vamos a tomar un café o un cafecito. Aquí coger es tomar o agarrar algo. Una cosa o transporte. Por ejemplo, voy a coger un taxi para mi casa y o voy a coger un bus. Bus en México es camión. Aquí camión es un vehículo para carga pesada. Chiviado es algo falso o no original. En México chiviado significa sonrojado o que tiene vergüenza. Que le da mucha pena como a mí en este momento. Mochate. Es decir, decir o decirle a alguien que corte algo. Algo que no es de él o algo suyo. Como por ejemplo, mochate el cabello. Yo me lo moché. En México mocharte es dar la mitad de plata para pagar la mitad de la cuenta. Plata. Plata le decimos al dinero. Y en México también le dicen lana al dinero. Lichigún. Es una persona tacaña o también lo usamos para referirnos a las verduras. En México, tacaño es cod y donde venden verduras les dicen verdulería o mercado. Aquí le decimos plaza o revoltería. Aquí baratija. En México chachara. Es un objeto de poco valor. Aquí la chachara es cuando alguien habla demasiado. Y lo que dice es mentira. Aquí es chaqueta. En México es chamarra. Que es prenda de vestir. Chaqueta en México es tocarse a sí mismo sus partes privadas. Aquí es me provoca. En México es se me antoja. Por ejemplo, se me antoja un taco. O me provoca una empanada luego de este video. Aquí es ducharse. En México es bañarse. Vamos a poner cuidado. En México es vamos a poner atención. También poner se usa para colocar algo en algún lugar o cuando la gallina pone el huevo. Aquí hacemos locha. En México la hueva. Que es hacer pereza. Aquí es maíz pira o crispetas. En México son palomitas deliciosas. Aquí es mazorca. La decimos mazorca. En México es elote. Aquí tomamos gaseosa. En México toman refresco. En Colombia encontramos variedad de frutas. Muchas frutas para preparar jugos. En México les dicen aguas. Hacemos agua panela. Aquí es panela. En México es piloncillo. Cancelar es pagar algo. A los niños les decimos chinos, sardinos o pelados. Y andar pelados es no tener dinero. En México le dicen a los niños chamacos. Mamado es estar cansado. En México es una persona fuerte. Aquí hay florería. En México floristería. Maní aquí y en México es cacahuate. Decimos oficio. Hacer oficio es hacer aseo. Allá en México es hacer el quehacer. A una persona disciplinada le decimos juicioso. En México le dicen hacendoso. La jerga juvenil. La jerga juvenil usa mucho la palabra marica. Se usa para muchas cosas. Para contar algo, cuando se nos olvida algo, etcétera. En México es güey. Cuando estamos molestos es estar de mal genio. O también es tengo piedra. Tengo una piedra. En México no sé cómo le dirán. Se me olvidó. Pero aquí es estar de mal genio. Allá también. Salpicón. Aquí es un cóctel de frutas. En México es un plato típico de carnes. Mamón es una persona que es incómoda, que molesta. En México es alguien latoso, que molesta. Aquí tenemos departamentos. En México son estados. Aquí apartamento es una vivienda, la cual se arrienda. En México es renta. Calentura es estar excitado sexualmente. En México calentura es estar enfermo. Aquí decimos droguería. En México son farmacias. ¿Qué más puedes? Es propia de Medellín. Esa palabra es propia, propia de Medellín y la usamos en otras regiones, como aquí en Armenia. Pero es muy usada. Es muy popular. Es un saludo. En México sería como ¿qué onda? Bueno, eso quiere decir que cuenta también. Aquí tenemos el pincho o el chuzo. Aquí tenemos el pincho y el chuzo, que son como brochetas de carne o de pollo. En México son banderillas. También le decimos chuzo a un establecimiento. Madrazo se refiere a una grosería. ¿Me vas a echar un madrazo? En México madrazo es dar un golpe. Exacto se parece muchísimo obvio. Aquí son cordones de los zapatos. En México son agujetas. Tusa. Tusa es un estado de una persona que está enamorada y no está correspondida, que es despechada. También le decimos tusa a lo que queda de la mazorca cuando le quitamos los granos de maíz. Decimos guiso. En México naco. Eso refiere a una persona mal educada. Cuando alguien está borracho le decimos hincho. Y en México es pedo. Y pedo aquí es una flatulencia, un gas. Para los mexicanos pedo también le dicen a un problema. Guayao o en guayaba. Aquí es estar con la borrachera el siguiente día. En México es cruda. El guayao también aquí es un árbol. Bueno, quería compartirles estas jergas de aquí y de México. De México pues porque tuve la experiencia de conocer ese país. Hay muchísimas jergas. Espero que algún día las puedan escuchar todas. Nos vemos en la próxima. Ya saben, dejen sus comentarios y sus preguntas. Gracias por verme. Chao. Chau. Chau.